Música 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 Da punta de aire todo eso Claro Aleluya Música 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 No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Time's ticking, boys. One minute remaining. Oh, 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 oh. Operation successful. Operation successful. That's a win. Bring it home, men. Assassination. 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 zombies. legislature, six, is one, ah, oh, 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 oh. ¡Suscríbete al canal! 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 No hay tiempo, chicos. No se acercan. Mission accomplished. Objetivos seguros. Repeat. Objetivos en la bag. Bien de trabajo. Primarios objetivos A-OK. Repeat. Mission accomplished. Targets están en camino de vuelta. Assassination. Defend el target. Failure no es una opción, señores. Paso ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Target is safe and well. HG attack has failed. Mission accomplished, gentlemen. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Capture and hold! ¡Capture strategic areas and defend them against attack! ¡Hold on as long as you can! ¡Suscríbete! 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 Spirro en el marco con tandocido difíciles desde la pasta de trupe... ...men vê강as con las dudas de preocupación... ¡Suscríbete! ...y suscríbete y atrdίνan... ...y asisten losехajes, la defensa en el que страш p Lulu, Libio, Libio... ¡Suscríbete! 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 ¡Nos observacionales! He's taken and held. Ground advantage is secured. Keep it up. Every win is a step closer to home. We've won. 7-0, perfect score. We're the strongest, we're the strongest, we can't do anything. 2-0, perfect score. If you put a score on 2, I can't do anything. You're the only one here. I can't do any damage. This is why I have eaten so much. I've eaten so much. I've eaten so much. yo aquí por lo que le díaz vengan a yo por lo que por lo que que te gusta el juego o no? que me va? no, no te gusta?